¿Quiénes son y por qué van a la resistencia? ¿Quiénes son y por qué van a la resistencia? ¿Quiénes son y por qué van a la resistencia? ¿Quiénes son y por qué van a la resistencia? ¿Quiénes son y por qué van a la resistencia? ¿Quiénes son y por qué van a la resistencia? ¿Quiénes son y por qué van a 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 resistencia? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son y por qué van a resistencia? ¿Quiénes son y por qué? ¿Quiénes son y por qué van a resistencia? 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 como un tráfo. Yo miré en ellos y viven, que son los que vivían en Moscú, en Nueva Sibirca, en cualquier otro país. La guerra está en la distancia de la mano. Hoy tú eres un padre de familia, con la mujer, con la hija, con la familia y con la familia. Y mañana un disparador se convierte en un malo, No hay ningún hombre, ni el futuro, ni el futuro, solo el pasado. Es lo más peligroso en la guerra. Pero hay cosas que son más peor, que la guerra. Y para que no les damos, estamos aquí. La última pregunta. ¿Cómo ves el futuro? ¿Estás confiado en el futuro? ¿Cómo ves la victoria en este mundo? ¿Cómo ves el futuro? Es difícil. Sí. Yo soy realista. Yo entiendo que podemos ganar. Los poderes son muy bien. En la parte de la Ucran, la поддержión de todo Europa, Estados Unidos. Los poderes son muy mal. Los poderes son muy mal. Los poderes son muy mal, muy mal, muy mal y mal. Pero... ¿Qué es lo que se puede hacer? de la vida de mis hermanos aquí, en esta tierra. Yo sé que pueden matar, pueden excalcar. Me también es muy peligroso. Yo no soy un héroe, no soy un héroe. Pero estar aquí en casa, mirar el teléfono y saber que en este momento son los hombres como yo, que mueran con armas de un héroe de un héroe de un héroe solo porque nadie se desvanezó a los que nadie se desvanezó. Es probablemente hubo un héroe. Fácil, no hubo un héroe, como y a cualquier otro hombre. Así que yo estoy aquí. Y espero que la nuestra victoria de la victoria. Y espero que la nuestra victoria de la victoria. El camino es muy largo, mucho peor, mucho trabajo. Bueno, estamos listos para esto. A continuación, vamos a ver. Espero que en un año que se llegue a la celebración de 9 de maio, en la libertad de Nоворossia. Pero si no tenemos, pues vamos a ver. Saben que hicieron todo lo que nos зависó, lo que fue en nuestras силas. Probablemente así. Vicente, agradecemos por compartir ese material con nosotros, esa entrevista que le hiciste a este hombre luchador allí en el Donbass. Y quiero que nos cuentes qué vamos a tener mañana, qué nos vas a ofrecer. Sí, antes de estar aquí quisiera contextualizar, esto es una entrevista a Alexei Markov, más conocido como comandante en marco, ideólogo de los independentistas de la región del Donbass. Es uno de los hombres más importantes de la región, un personaje peculiar porque es físico de formación y asegura que nunca antes, como habéis escuchado, había empuñado un arma. Una visión diferente sobre el conflicto de Ucrania a la que podemos encontrar habitualmente los grandes medios de comunicación europeos y estadounidenses. Por eso hemos pensado que merecía la pena reproducir íntegra esta entrevista. Mañana, en la entrega de mañana, regresamos de nuevo a la primera línea del frente, en concreto a la localidad de Donetsk, es la zona más peligrosa de la región, porque es allí donde están teniendo lugar los combates más importantes. Pero es allí también donde se visualiza uno de los grandes problemas, una de las grandes consecuencias de este conflicto y es la salida masiva de personas refugiadas, que comentabas al principio de esta conexión. Hay auténticos pueblos y ciudades fantasma, completamente deshabitados, y en los que solo quedan, por ejemplo, viudas y personas jubiladas, a las que el gobierno de Kiev ha dejado de pagar las pensiones cuando estas regiones se independizaron y que viven una situación absolutamente límite, Abraham.